Se nota ya el movimiento mayor, ¿no es cierto? Sobre todo de gente que anda tranquila y vacacionando. Con días frescos y soleados, los viajeros van y vienen. Algunos de regreso, otros iniciando sus esperadas vacaciones de invierno. Los arribos se producen la mayoría a la mañana. O sea, a esta hora no podemos detectar, digamos, la llegada en sí. Pero sí el movimiento en general. Muchos colectivos no pasan ya por la terminal de Córdoba. Efectivamente. Hay muchas empresas que el sistema ahora pasan directamente a las sierras. Sobre todo, o sea, el destino final normalmente es Capilla del Monte, pero que abarca toda la zona del Valle de Púñiz. De todos modos, también tienen que estar regresando algunos cordobeses. Sí. También los regresos, o sea, todas las llegadas. O sea, nosotros tenemos que tener el éxodo, sobre todo, para la zona del norte. Cuando lleguen, van a llegar a la mañana. Asunción. ¿De regreso o están yendo a pasear? No, no, somos paraguayos que regresamos. ¿Han venido de visita a Córdoba? Sí. De Chubut. ¿Está regresando o recién llega? Hace 10 días que estoy acá. Voy a Villa María ahora. ¿Sigue de visita? De visita, sí. Hasta la otra semana. ¿A dónde viaja? Malabrigo, provincia de Santa Fe. ¿De regreso o va de visita? Regreso, regreso. A mi casa. ¿Ya estuvo unos días por acá? Sí, sí, en Córdoba. Bellísima. Muy linda. ¿Ya estuvo por Córdoba? Sí, vine a Clavero. ¿Cómo la pasó? Bonito. Muy lindo.